¿Qué pasa? ¿Dormiste bien anoche? ¿Por? No, porque tenés ojeras. No, no. ¿Saliste? Fui con los chicos y me quedé en casa. Porque tuve un sueño prácticamente porno. Soñé que mi novio, Martín Quesada, era stripper. Qué loco, ¿no? Ah, vos estabas prácticamente desnudo, con un slip, un antifaz y bailabas, para mí, provocativamente. Yo jamás en mi vida fui a uno de esos lugares. Yo tampoco, pero lo vi en la tele. Eh, ¿y le contaste este sueño ridículo que tuviste a tu psicoanalista? Roberto está de vacaciones, pero se lo voy a contar. ¿Sabés quién más ha estado en mi sueño? ¿Qué sueño? La monita. Es ridículo. Sí, ¿no? Qué sueño tan absurdo.